El proceso de asegurarte, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ha venido liderando desde hace varios años junto con el Ministerio de Cultura la generación de un mecanismo para que los recursos que están previstos en la ley, que se recaudan por esta amplia ProCultura, sean destinados de manera efectiva a la seguridad social de los artistas y gestores culturales. La Secretaría de Cultura ha venido haciendo una campaña muy fuerte de divulgación para que los artistas de las distintas disciplinas del arte y los gestores culturales se inscriban en la Secretaría de Cultura con unos requisitos sencillos, su hoja de vida y algunas certificaciones de su clasificación en el CISBEN y puedan acceder prontamente a una seguridad social financiada con estos recursos que son ingresos de la estampilla ProCultura. Informamos esto para que los músicos que no han conocido esta información accedan a ella a través de la página de la Secretaría de Cultura, www.culturarecreacionydeporte.gov.co, ahí ingresan a la página y buscan programa asegurarte y ahí está toda la información de qué deben hacer, en qué plazos, con qué tipo de documentos deben certificar su condición de artista o gestor cultural y cómo acceder a esto. Ahora se está discutiendo otro programa que está un poco menos avanzado, que es un programa de subsidio de vivienda, pero bueno, sobre esto daremos una información más precisa más adelante. Pero informamos esto porque consideramos importante que los músicos de la ciudad sepan que se están haciendo cosas, se están pasando cosas, es muy importante que los músicos estén informados, es muy importante que fortalezcan sus agregaciones, sus asociaciones, porque las asociaciones logran tener un nivel de mayor músculo a la hora de debatir y proponer sus necesidades, sus distintas inquietudes ante el Consejo Distrital de Música y las distintas instancias de participación con las que cuenta el Distrito Capital. Es una invitación también para que, si tienen iniciativas adicionales, también se acerquen. Igual, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes está abierto de manera permanente a atender a los músicos, a escuchar sus propuestas, sus necesidades y también a orientarlos de qué manera pueden llevarlas a cabo. La dirección del Instituto es calle Octava 852, el teléfono del Instituto es 379-5750, la gerencia de música es la extensión 310-311, la página del Instituto es www.idartes.gov.co y en estas instancias, tanto en la dirección física, en nuestra casa, que es la Casa Fernández, a través del teléfono fijo o a través de la página web, ustedes pueden conocer lo que estamos haciendo y también preguntar, también proponer las distintas iniciativas que tienen para satisfacer sus inquietudes y sus necesidades. A partir de la ley 397-1997, que es la ley general de cultura, se estableció que los entes territoriales, en este caso los departamentos, los municipios y los distritos, tienen la potestad para crear un tributo específicamente destinado a financiar la cultura. En Bogotá, esta estampilla se creó recientemente, hace unos 6 o 7 años, tal vez en el año 2003 o 2004, por acuerdo del Distrito Capital, se crea la estampilla ProCultura y con ella se graban algunos de los contratos que se hacen en las distintas entidades del distrito. Ese recaudo ha venido fortaleciendo los recursos del sector cultura específicamente, ya hacen parte del presupuesto de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte anualmente. Y una porción, el 10% de ese recaudo, está también por ley destinado a la seguridad social de los artistas y los gestores culturales. En este momento la Secretaría de Cultura, desde hace un año y medio, ha venido promoviendo la creación del programa Asegurar para que ese 10% del recaudo de la estampilla ProCultura se destine efectivamente a la seguridad social, en salud por ahora, de los músicos, los actores, los bailarines, los creadores audiovisuales y los gestores culturales en Bogotá. Es una invitación para que los artistas y los gestores culturales se informen sobre este programa, se pueden informar en la página de la Secretaría de Cultura, que es www.culturarecreacionydeporte.co.co.co. Y sepan cómo está ocurriendo este programa y cómo podemos beneficiarnos los músicos y los actores del campo cultural en la ciudad a través de este recurso. Todos los artistas del país podemos obtener una tarjeta profesional que es expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Para eso hay que ir al Ministerio de Educación Nacional. Hay una oficina que es la oficina de tarjeta profesional del artista. Allá entregan un formulario y hay que devolver ese formulario diligenciado con unos soportes de hoja de vida. Básicamente lo que hay que demostrar son cinco años de trabajo profesional como artista. A través de programas de mano, de actividades artísticas en público. También procesos de formación que se hayan desarrollado o se hayan ejecutado. Productos discográficos, videos, etc. Y con eso el Ministerio de Educación expide la tarjeta profesional del artista que certifica que la persona ha sido un artista activo en el país y que tiene una trayectoria suficiente para portarse a la tarjeta profesional. En el reciente Congreso Nacional de Música, sexto Congreso Nacional de Música, que se lleva a cabo en Medellín, conocimos la experiencia de Argentina en donde se está tramitando en el Congreso de ese país una ley general de la música. Es una ley que tiene un enfoque hacia regular un poco las cuotas de ejecución pública y el trabajo entre la música, la ejecución pública y las sociedades de derecho de autor, las sociedades de gestión colectiva. Es muy interesante en esta ley que ha sido un proceso de sociedad civil, de las agremiaciones de los músicos a nivel nacional que han logrado pensar un poco en su regulación y han tenido la fuerza para llegar hasta el Presidente de la República y el Congreso Nacional y a través de ellos proponer un sistema de regulación que organice un poco las cuotas de radiodifusión y el papel que van a tener las sociedades colectivas de derecho de autor. Llama la atención, digamos, la fuerza de la organización de sociedad civil que en Argentina ha logrado este gran triunfo de poder tener un proyecto de ley que se tramita ante el Congreso Nacional y que seguramente, al ser aprobado, pues va a darle a los músicos en Argentina unas posibilidades interesantes de regulación. Esto es una invitación a todos los colegas músicos, gestores, investigadores, docentes, productores, todos los que estamos involucrados con el campo musical. Siento que hemos avanzado mucho, que hoy están pasando cosas mucho más importantes, mucho más interesantes y de mucha más potencia de las que pasaban hace 20 años. Se ha elevado mucho el nivel de la práctica musical en Bogotá y en Colombia. Hay muchos ojos internacionales puestos en lo que está pasando con los grupos musicales en Bogotá, con el rock, con la salsa, con las músicas regionales, con la producción en general, con la academia. Creo que han pasado cosas muy interesantes. Hemos crecido y hemos mejorado mucho. Sin embargo, todavía faltan muchas cosas por hacer. Creo que en este momento es fundamental y es una de las conclusiones del Congreso Nacional de Música celebrado en Medellín recientemente y es que hay que fortalecer la asociatividad. Las condiciones en el Estado, en los gobiernos, están relativamente dadas. Hay un Plan Nacional de Música a nivel nacional y hay planes distritales. En este momento se están formulando planes decenales en Bogotá para el desarrollo de las artes en general y obviamente la música va a estar cobijada en estos planes distritales. Es muy importante que los músicos participemos activamente y para tener fuerza de participación la asociatividad, la agremiación, trabajar colectivamente es fundamental. Somos débiles si trabajamos de manera individual, somos fuertes si trabajamos de manera colectiva, si pensamos en las problemáticas y en las soluciones que tenemos los músicos de manera colegial. No una orquesta de salsa trabajando sola y peleando sola por sus intereses. No un grupo de mariachis trabajando solo por sus intereses. No unos cantantes de ópera pensando solos de qué manera van a lograr solucionar sus problemas. Si nos encontramos, encontramos unas problemáticas comunes que ya las tenemos muy diagnosticadas también. Sabemos que hay muchas debilidades en la formación y sabemos que posibles soluciones hay, pero nos toca trabajar colectivamente. Si sabemos cuáles son las problemáticas que hay en la circulación, la problemática frente a la infraestructura en la ciudad, por ejemplo, frente a la legislación para la circulación en Bogotá, eso lo sabemos y lo sentimos todos los días. Pero si lo trabajamos de manera articulada, seguramente vamos a tener mucha más posibilidad de transformar, de encontrar mecanismos nuevos, de participar incluso en las agendas legislativas del distrito y de la nación para tener mejores condiciones de trabajo, de circulación, de creación y de financiación para nuestros proyectos. Entonces, eso es una invitación a que nos encontremos, a que trabajemos de manera conjunta, a que fortalezcamos las agregaciones que ya existen y creemos las nuevas que consideremos que sean necesarias para poder llegar a los espacios en donde se toman las decisiones de la política pública en Bogotá.